El 3 de abril el diputado Gustavo Viales tendrá una reunión con Román Macaya, presidente ejecutivo de la CACO Saricense Seguro Social, donde espera plantear una serie de necesidades que conoce de los hospitales en la zona sur. El legislador realizó varias visitas a estos centros médicos, donde conoció de primera mano esas necesidades. La construcción del hospital de Golfito es uno de los temas. Estamos haciendo un esfuerzo a nivel regional para anotar todas las necesidades que se tienen a nivel de salud. El próximo 3 de abril vamos a tener una reunión con el presidente ejecutivo de la CACA en una serie de encuentros que tenemos. Esperamos traerlo pronto también. El hospital de Golfito tiene una necesidad de infraestructura que estamos prontos también a llevarla a cabo. También el de los especialistas y la reconstrucción del área quemada en el hospital de Osa. ¿Serán puntos a tratar? En el hospital de Cotobrus y en el hospital de Osa, el tema de los especialistas y la reconstrucción por parte de Osa del área que se había quemado. Y bueno, en Corredores, un hospital que ha tenido mucha infraestructura e inversión. Me reuní con el doctor Martínez y con otros especialistas. Me explicaban también la necesidad del TAC que tienen. Es una inversión grande que bueno, nosotros quisiéramos replanteársela al presidente de la Caja. El diputado espera que el jerarca de la Caja también visite estos establecimientos de salud. Esperamos traerlo pronto acá. Y bueno, yo creo que la inversión en salud y que el Estado central pueda mirar sus ojos hacia esta zona y colaborar con infraestructura y recursos van a ayudar positivamente a mejorar los índices de la región sur. Y bueno, eso es lo que nosotros queremos en esta serie de giras que le estamos apostando enormemente en el tema de salud. Viales dijo que son muchas las necesidades a las cuales se les debe buscar una solución. Gracias.